Para que no haya ruido. Pero dejen las cámaras. Estamos en YouTube. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a otro coloquio del Departamento de Física. Como siempre, todos los jueves a las 2 de la tarde. Desde hace más de 10 años nos juntamos a escuchar, actualizarnos sobre distintas cosas que están haciendo colegas en distintos lugares del país y en distintos lugares del mundo. Como siempre, los incentivamos a que traigan su café, como hacíamos normalmente en la puerta, y alguna galletita. Yo ahí tengo una bastante espectacular que vino de Rosario unos amigos que es una galleta. Tiene romero, sal y chocolate. Una combinación que uno, al principio, no esperaría, pero que funciona muy bien. Una combinación como la que nos va a presentar Santiago hoy. Machine Learning y materia condensada. Tengo entendido que también funciona muy bien, a pesar de que era inesperada. Yo, Santiago, a pesar de que nos formamos en la misma universidad, la Universidad de La Plata, no tuvimos la suerte de encontrarnos por ahí, porque estuvimos temporalmente dislocados. Pero entonces, para presentarlo, le pedimos a Gustavo Lozano, que de hecho fue quien propuso que Santiago diera un colegio en el Departamento de Física, que lo presente, que lo conoce mucho más. Así que, sin más, Gustavo, te dejo que lo presente Santiago. Gracias por venir, Santiago. Bueno, es un gusto, como siempre, tener a Santiago en los coloquios del departamento. Santiago es platense, yo también, igual tampoco nos superpusimos en el tiempo en La Plata. Se recibió en el año 94, en La Plata, y se doctoró en Bariloche en el 99, y después hizo varios postdocs en las mejores universidades, desde el Reino Unido, en San Andrus, también pasó por Cambridge, y es, en mi criterio, uno de los físicos de materia condensada más destacado del país, no solamente porque, bueno, como sabemos, domina técnicas muy avanzadas y útiles para el estudio de sistemas magnéticos, sistemas a bajas temperaturas, sino que además es un físico que domina mucho, no solamente la técnica, sino los temas más modernos de la materia condensada, y se mueve con la misma facilidad en la parte experimental que teórica. Ha hecho muchos aportes, los más conocidos, por ahí es el rol de los monopolos en materia condensada, también ha hecho varios aportes en criticalidad cuántica y fluidos cuánticos, y bueno, y ahora nos va a contar sobre un tema también que a mí me sorprendió cuando vi el título, porque al principio es difícil saber cuál es el link entre ellos, que va a hablar de frustración, y maldades hamiltonianos, que nos vamos a centrar de qué se trata, y Machine Learning. Así que bueno, es un gusto tenerlo a Santiago hoy, y bueno, esperamos aprender como siempre. Bueno, muchísimas gracias por la... A ver, voy a intentar ahí compartir, a ver si se ve la... Bueno, decida, muchísimas gracias por la invitación. Y muchas gracias por la presentación. Es cierto que pareciera que una de las características de estar en La Plata es no estar, porque somos tres de La Plata y ninguno de los tres coincidió, así que de alguna manera, si esto fuera una policial, se podría poner en duda que nuestras coartadas de haber estado en La Plata no parecen ser demasiado constatables. Bueno, en serio, muchas gracias por la presentación. Creo que es demasiado generosa. Pero bueno. Bueno, lo que les quiero contar entonces es un poco de algunos problemas que tuvimos, y de algunas maneras que intentamos solucionarlos, que nos llevaron en caminos que eran ligeramente inesperados, pero que resultaron interesantes, al menos lo suficientemente interesantes como para hacer una charla entre nosotros y comentarlos. Voy a intentar hacer tres cosas. Darles una introducción muy breve y una introducción que pueda dar un físico, alguien que no es un experto en el tema, sobre lo que es esto de Machine Learning. Y después contarles dos problemas distintos. Usando dos técnicas distintas de Machine Learning. Uno, en un grupo en el que yo estuve, pero no estuve cuando se hizo este problema. Y otro, que es específicamente un trabajo que estuvimos haciendo el año pasado, el antiguo año pasado. Bueno, déjeme que comience mencionando los colaboradores, la gente con la que estuve trabajando, principalmente el trabajo que les voy a contar en la segunda parte, que va a ser Machine Learning no supervisado. Lo hicimos en colaboración con Alan Tennant y Anjana Samarakun, que están en Oak Ridge. Y junto con ellos, trabajamos con Cristian Batista, que tal vez algunos de ustedes lo conocen, en Guariloche, pero que ahora está allá, en Tennessee. Y con Kipton Barrows, que está en Los Álamos. Y después, bueno, la otra gente está acá, Marcus Eisenbach y Jung Paul Lee, son de la parte de los grupos de computación de Oak Ridge. Zhang y Ye son de la parte de neutrones. Y Dan y Sow son los que hicieron algunas de las muestras que usamos. Bueno, Kipton Barrows es el experto que era el principal experto en Machine Learning y del cual aprendimos bastantes cosas. Bueno, déjenme que comience por el principio de todo. Machine Learning, si uno se fija, en algunos lados, se traduce como aprendizaje automático, aprendizaje automatizado, aprendizaje de máquinas. Aprendizaje de máquinas parece ser la traducción más literal. y esencialmente se usa eso, es un término que incluye un conjunto grande de métodos que se usan para analizar conjuntos grandes de datos y para construir modelos analíticos que puedan explicar esos conjuntos grandes de datos. Otra manera de definirlo, es decir, que es esto, que es una rama de la inteligencia artificial. Tal vez esto de inteligencia artificial suena demasiado grandilocuente. Y de hecho, en muchas de las aplicaciones que se usan es efectivamente grandilocuente llamarlo inteligencia artificial. Pero bueno, la idea es que la computadora pueda identificar algunos patrones, en algunos casos con ayuda, en otros casos sin ayuda, y requiera de una intervención humana cada vez menor. La taxonomía de Machine Learning distingue tres grupos principales. Pero bueno, como cualquier taxonomía es incompleta y en muchos casos incorrecta, porque partir algo en unidades perfectamente identificadas, como sabemos, nunca es correcto. Pero bueno, digamos, a grandes rasgos están estas tres, que son las tres principales. Por lo tanto, está lo que se llama aprendizaje supervisado. la misión principal es establecer algún tipo de correspondencia entre las entradas y las salidas. O sea, lo que uno quiere es que su programa, su algoritmo, puede identificar, por ejemplo, en el ejemplo que está puesto acá, una figura geométrica. Entonces, uno le enseña, le dice, mira, un cubo, por ejemplo, es algo que tiene seis lados y que esos seis lados son seis cuadrados. Entonces, el algoritmo entiende que eso es lo que está buscando y cuando encuentra un cubo, dice, acá encontré un cubo. Entonces, la idea es que uno lo entrena usando ejemplos y lo va supervisando. Esto es así y esto no es así. El otro método es este método de, perdón, el otro grupo sería el grupo de algoritmos no supervisados, donde, esencialmente, uno le pide algo muy parecido, le pide que vuelva a clasificar los datos de entrada, pero uno no sabe cuáles son las etiquetas disponibles. Uno no sabe decirle estas son figuras geométricas, uno no sabe decirle estos son animales. El sistema tiene que darse cuenta, de alguna manera, de cuáles son las características de las distintas cosas y ver, por ejemplo, una de las cosas que uno le va a pedir es que agrupe en elementos que tengan distintas características comunes. Y bueno, y el tercero es el llamado por refuerzo, que esencialmente lo que hace es tal vez lo más parecido a lo que uno llamaría un aprendizaje humano, que es prueba y error. El algoritmo prueba distintas cosas, se fija si le funcionaron bien o no, e intenta aprender a partir de este ensayo y error. Yo lo que les quiero contar hoy son los dos ejemplos que les voy a contar, es uno de supervisado, otro no supervisado, y voy a dejar la parte de refuerzo para alguna otra vez. En términos abstractos, el aprendizaje supervisado es lo siguiente, o sea, uno tiene, imagínense, uno tiene n muestras, estos son datos, alguna matriz de datos que pertenece, por ejemplo, al espacio de los reales, en este caso, un ejemplo podría ser, tengo n fotos, cada foto tiene píxeles, entonces, por ejemplo, acá tengo, no sé, tengo animales, que son mis datos de entrada, y después tengo, para cada una de estas muestras, lo que quiero hacer es asignarle una etiqueta, en general las etiquetas son unidimensionales, pero no tienen por qué ser unidimensionales, entonces la idea sería, por ejemplo, acá lo que quiero hacer es a cada una de estas fotos asignarle una etiqueta que me dice si lo que estoy viendo es un gato o un perro, y lo que uno suele hacer es definirse por un lado, como la idea es que el sistema aprenda, uno necesita un conjunto inicial de entrenamiento, lo que uno hace es tomar los datos que uno tiene disponibles y separa una parte, dice, bueno, esta parte la voy a usar para entrenar y después la otra parte la voy a usar para probar cuán bien funcionó mi entrenamiento, y el objetivo final de esta tarea de aprendizaje supervisado es encontrar una función que sepa adjudicar etiquetas a un dato que no pertenezca a este conjunto, o sea, la idea es que si ahora aplico esta función a una foto de nuevo de ppx, me sepa decir, por ejemplo, que esa foto es un gato, se le asigne la etiqueta G. en el área de Machine Learning les gusta separar, o sea, una separación dentro de una separación, y tal vez un poquitito arbitraria, pero bueno, una de las cosas que uno necesita cuando empieza a mirar estos problemas en otras áreas es aprender el lenguaje que se usa en otras áreas, y esto no es más que una cuestión de lenguaje, distinguen entre dos conjuntos, clasificación y regresión. La clasificación es cuando el conjunto este demuestra si es un conjunto discreto, por ejemplo, el ejemplo que les puse acá de estas fotos en la que tenía un número discreto de fotos, y entonces la precisión del algoritmo se mide en la cantidad de veces que clasifica correctamente los puntos nuevos. Y el otro es el llamado de regresión, donde esencialmente lo que tienen que aprender es una función con variables reales. En general lo que uno hace en forma operativa es parametrizar de alguna manera esa función f en términos de un conjunto de parámetros que se suele usar w porque suelen ser pesos los parámetros de los bytes. Así que está f w y la manera de saber si el sistema está aprendiendo o no está aprendiendo es definirse una función de pérdida o l no siento perdón pero son todos anglófilas la nomenclatura es toda anglófila la función de pérdida la idea es que sea pequeña cuando lo que predigo sobre un dato y la etiqueta de ese dato coincidan sean parecidas y después uno se va a definir una función de riesgo que es esencialmente el promedio de las pérdidas que tuve sobre el conjunto de entrenamiento que es una manera de clasificar cuán bueno es el algoritmo final que entrene entonces ¿cómo es que uno opera en esto? bueno esencialmente lo que uno tiene que hacer en esta forma pragmática es encontrar cuáles son los pesos y la manera más utilizada para encontrar estos pesos es simplemente hacer un método de sensor gradiente ¿no es cierto? donde uno lo que va haciendo es va cambiando los pesos en forma iterativa a partir del gradiente de ir minimizando si ustedes quieren el riesgo del algoritmo gamma la rapidez con la que el sistema va minimizando ese riesgo es lo que se le suele llamar tasa de aprendizaje bueno ¿cuáles son ejemplos básicos de aprendizaje supervisado? el primero es simplemente la regresión lineal es el caso más sencillo que no se puede ocurrir si la función que estoy viendo es una función lineal y lo que quiero es encontrar una función que me prediga estos puntos lo único que uno está haciendo es ajustando puntos a una recta de alguna manera nosotros siempre hemos hablado en prosa siempre supimos hacer machine learning siempre supimos hacer aprendizaje supervisado cada vez que ajustábamos una recta o un polinomio a un conjunto de puntos hay versiones más sofisticadas una por ejemplo es esta que se llama rich regression que esencialmente es cuando uno tiene un espacio de datos de dimensiones cada vez más grandes uno necesita regularizar de alguna manera en este caso esta que se llama rich regression que les gusta usar es un caso particular de los casos de regularización de Tijonov Tijonov matemático del cual ya que estábamos hablando de la plata siempre se solía usar para métodos los libros de Tijonov y otra bastante interesante es esta llamada kernel rich regression que esencialmente lo que usa es un truco muy interesante porque lo que hace acá está puesto el ejemplo en forma gráfica la idea es que uno tiene un conjunto de datos y uno quiere por ejemplo separar esto en dos y lo que uno hace es se muda a una dimensión superior donde por ejemplo es más fácil separar entre los puntos rojos y los puntos verdes fíjense acá simplemente con definirme un plano en esta tercera dimensión que me lo separa puedo distinguir rápidamente entre los dos el problema de haberme movido de haber aumentado el número de dimensiones es que las operaciones que tengo que hacer numéricamente se incrementan porque tengo que tengo cada vez más componentes pero el truco es encontrar una función de similaridad que me permita hacer como las cuentas que yo voy a hacer de pérdida tienen que ver con productos internos si tengo una función similar a que me permite operar solo sobre los productos internos no necesito computar las coordenadas independientes y el costo que tengo es casi el mismo que haber trabajado en menos dimensiones pero bueno con la ventaja ya les digo de poder separar las cosas bueno acá puse una cita de un review de modern physics bastante bueno sobre machine learning en física y ellos dicen la revolución de la última década perdón es una traducción que hice yo la revolución de la última década en machine learning se debe a estas redes neuronales prealimentadas o sea hasta ahí si bien era muy conocido si bien estaba bien determinada como todos habíamos hecho machine learning nunca habíamos ido demasiado lejos haciendo nuestros ajustes pero lo que fue un cambio cualitativo del objeto de machine learning fue el uso de estas llamadas redes neuronales prealimentadas o multilater feedforward neuron network la idea es la siguiente simplemente es una manera de escribir esta función f de w que habíamos estado viendo ahora en lugar de ser una función lineal lo que uno hace es hace una composición de funciones simplemente lo que tengo es una serie de matrices con pesos y ahora lo que voy haciendo es voy componiendo las operaciones o sea aplico pesos sobre los datos le aplico la función aplico nuevamente pesos aplico una función entonces en este caso bueno ya dije estas esta matriz estas matrices son los distintos pesos r0 viene a ser el 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 ancho de la primera capa no es cierto estas las matrices lo que me dice el tamaño de la matriz ustedes quieren el ancho de la capa de entrada el ancho de la capa de salida y los ri serían los anchos de las capas intermedias entre la entrada y la salida a esta función de g se le llama función de activación y ahora en la siguiente transparencia voy a hacer un ejemplo un poquito más este explícito de cómo es el estado entonces leí una representación gráfica esto sería lo siguiente yo tengo una capa de entrada estos serían todos mis puntos de entradas a cada una de estas con los datos de cada uno de estos puntos de entrada los multiplico por los pesos y hago una operación con esta función de activación y con eso voy pasando de capa en capa voy componiendo esta función de capa en capa nuevamente en la jerga cuando tengo muchas capas intermedias es lo que se le suele llamar aprendizaje profundo este deep learning es simplemente decir que uno tiene muchas capas pero como ven independientemente de la representación gráfica y de los lenguajes que uno quiere utilizar son neuronas o no neuronas sencillamente lo único que uno está haciendo es componer funciones con matrices de acá puse un ejemplo más reducido de cómo es que uno se construiría un algoritmo que opere con un MFF NN y esta es la idea la idea es entonces entro con mis datos de entrada cada una de estas la matriz las matrices estas W me van a decir cuáles de estos están conectados con cuál es la siguiente capa y voy a ir propagando de capa en capa a partir de eso y la idea es que cada vez que entran datos en un elemento lo que hago es justamente esta composición de funciones sumo sobre todas las entradas multiplicadas por los pesos en general se le suele agregar además de las entradas se le suele agregar una función de sesgo que es otro parámetro más que uno que uno controla esencialmente los parámetros que uno controla son todos los pesos el número de capas que uno va a usar y esta función de sesgo entonces la salida va a ser simplemente aplicar la función esta de activación sobre la suma de los datos pesados y las funciones de activación hay una serie hay distintas funciones posibles de activación en general suelen ser funciones tipo sigmoideas luego una cosa importante para decir es que si uno usa una función de activación lineal es bastante limitado lo que uno puede hacer pero se puede demostrar que con una función G no lineal por ejemplo cualquiera de estas la sigmoide la tangente hipergólica un escalón dos escalones no suelen ser muy buenos uno puede ya a partir de dos de L igual dos o sea con dos capas uno ya puede aproximar una serie muy general de funciones y bueno y el número de neuronas uno en general lo determina según el problema hay muchas variaciones sobre este tipo de redes neurales o neuronales una bastante utilizada es la que se llama redes neuronales convolucionales donde lo que uno hace es además de este tipo de operaciones sencillas agrega un pequeño kernel de convolución que uno también lo va moviendo y lo va este desplazando según para optimizar la aprendizaje bueno en general este hay dos maneras distintas de aprender creo que esto lo decía Corlecht uno es o un platónico o un aristotélico o sea a uno le gusta que le planteen desde un comienzo cuáles son las reglas y de ahí aprender cuáles son los ejemplos o uno prefiere ver ejemplos y aprender los ejemplos entender cuáles son las reglas yo intenté hacer o intentaría hacer algo en las dos direcciones así que ahora lo que quiero es darles un ejemplo esto es un ejemplo de un trabajo que se hizo en el grupo de Davis en 2019 o sea el anteano un ejemplo de aplicación de aprendizaje de supervisión el problema en cuestión son los superconductores de alta temperatura no voy a hablar de más superconductores de alta temperatura hay expertos en la audiencia que saben mucho más que yo lo único que nos interesa operativamente para este problema que vamos a mirar son las breves cosas que voy a decir bueno uno sabe que esta familia de materiales estos superconductores de alta temperatura lo importante si ustedes quieren alguna de las cosas importantes son los planos de cobre oxígeno que cuando uno está mirando un compuesto prístino sin dopaje son aisladores uno estaría acá abajo en cierto esta P sería la función del dopaje uno parte de un sistema que es un antiferromagneto aislador y a medida que va dopando va agregando defectos en esta red esos defectos aportan cargas el sistema se vuelve primero es un aislador de MOT después pasa a ser una especie de metal y eventualmente de metal con este pseudo gap y eventualmente pasa a ser un sistema superconductor y a medida que uno va cambiando ese dopaje la temperatura crítica de esa superconductividad cambia uno en las regiones interesantes la superconductividad siempre es interesante por muchas razones una de ellas es porque no entendemos bien cómo funciona la superconductividad de alta temperatura otra es porque es bastante fácil vender que tiene aplicaciones pero un problema aunque tal vez opacado por la superconductividad pero muy interesante es el problema de qué es esta fase de pseudo gap qué características tiene y bueno ya les digo no quisiera extenderme demasiado porque por ejemplo el anteaño creo que ha habido un coloquio sobre algunas de las fases que se encuentran en particular la idea de esta ruptura espontánea de simetría que ahora voy a mencionar brevemente que ocurre en el pseudo gap entonces si uno mira en este grupo se hacen experimentos de STM o sea lo que se hace es experimentos de efecto túnel se le acerca una punta se cliva la muestra de modo tal que queden expuestos en nuestros planos de cobro de oxígeno en particular los experimentos que yo les voy a contar están hechos en este compuesto de bismuto este superconductor de alta temperatura de bismuto y están hechos en este dopaje en particular esta línea creo que la TC es cerca de 45 Kelvin y esto está hecho en ese sistema fíjense que después uno hace una imagen topográfica estos sitios de acá serían que es la red de cobro de oxígeno simplemente son la red de cobro de oxígeno y se ven estos que son los defectos este es el efecto del dopaje serían efectos puntuales que aparecen pero ahora además de poder hacer una imagen topográfica lo que uno puede hacer es agregar una corriente de sesgo o sea lo que uno está haciendo acá es acercar una punta a la superficie y ver cuál es la conductividad que uno tiene con esa punta ahora lo que uno puede hacer es agregar una corriente de sesgo e intentar arrancar o introducir electrones con distintas energías entonces uno no solo puede hacer una imagen topográfica sino que uno puede hacer toda una serie de mapas donde lo que uno está mirando es la distribución si ustedes quieren espacial a distintas energías electrónicas y cuando uno hace eso acá les pongo un ejemplo esto es cuando uno está poniendo esa corriente de sesgo 150.000 electronvolts lo que uno encuentra son patrones bastante particulares como algunos de los autores de este trabajo en particular Davis es irlandés ellos asocian esto al tweed dicen que esto se parece al tweed no sé en Argentina tal vez diremos que se parece más a una bolsa de arquillera pero bueno tweed es más delicado del arquillero entonces aparecen estos patrones o sea que aparece una especie algún tipo de ruptura espontánea de este orden si ustedes quieren de largo alcance que yo tenía y lo que se intenta hacer en este trabajo es encontrar alguna manera de clasificar este orden y de ver cómo es que cambia en los distintos en distintos estados de dopaje y a distintas energías entonces lo que ellos se propusieron es hacer el permisaje supervisado entrenar una red que sepa reconocer estas ondas de densidad entonces para eso lo que hicieron fue primero como es aprendizaje supervisado uno necesita definir cuáles son las etiquetas que uno va a usar esos en particular buscaron cuatro ondas de densidad con distintas longitudes de ondas fíjense que en particular se elige una conmensurada y tres parecidas pero no conmensuradas a estas se les agrega a estas ondas de densidad se les agrega ruido se les agregan fluctuaciones y se les agrega se les agregan defectos topológicos ¿no es cierto? y con eso es que se arman ese conjunto de entrenamiento de de la red entonces lo siguiente a hacer es justamente hacer este este ciclo donde uno toma la red le pone como input como entrada le pone los patrones que uno creó calcula la función de costo y como uno sabe que es lo que le está poniendo uno sabe que es lo que tiene que dar la respuesta y va haciendo este método de descenso de gradientes para ir cambiando los pesos de manera tal que la red se vaya entrenando a reconocer los patrones fíjense acá está graficada la función de costo en función de estas es lo que se llaman las épocas o sea la cantidad de una vez que uno testeó toda su todo el conjunto de los datos de prueba que tenía dice que ocurrió una época bueno a medida que van pasando las épocas fíjense como la red va aprendiendo hasta que al final aprende muy bien a reconocer cuáles son estos cuatro estas cuatro ondas de densidad fin fíjense lo otro que está dicho acá es que en lugar de hacer un método de descenso de gradiente usa un método estocástico de descenso de gradiente es algo parecido a Montecarlo en lugar de hacer un descenso de gradiente evaluado sobre todos los puntos uno toma un conjunto significativo al azar de puntos y trabaja sobre eso bueno entonces una vez que hacen eso toman una imagen experimental la pasan por la red y se fijan las categorías las distinguen entre estas cuatro categorías entonces acá les pongo un ejemplo este es el ejemplo de evolución con el dopaje estos son los puntos experimentales esta es la transformada de Fourier de los de esos de esas imágenes porque ustedes una de las cosas que podrían haberse preguntado es bueno para qué hacer todo esto de machine learning cuando uno podría hacer una transformada de Fourier encontrar cuáles son las zonas de densidad en este sistema el problema es que como ustedes ven las las transformadas de Fourier son muy sucias porque los el tamaño de las imágenes no es lo suficientemente grande para poder tener transformadas así que este método pasa a ser bastante eficiente bueno lo que está graficado acá es la probabilidad de encontrar los cuatro tipos de onda de densidad de carga o onda de densidad que estamos buscando y en rojo están puestos son ondas en la dirección X en amarillo están puestos son ondas en la dirección Y fíjense que hay una predominancia por las ondas de densidad conmensuradas esta es la evolución con el dopaje acá a la derecha está puesta la evolución con la energía y lo lo interesante de este análisis es que se encuentra que para determinados dopajes y determinadas energías hay una tendencia espontánea del sistema a romper la simetría C4 pasa a ser una simetría C2 o sea es un sistema que pasa a ser espontáneamente esméctico y la dirección X pasa a ser distinta que la dirección fíjense que eso ocurre principalmente para bueno como uno diría que es de esperar para la onda de densidad conmensurada la que era de cuatro unidades estos son parámetros de red no están medidas en términos de parámetros de red bueno lo siguiente que quería contarles es un problema de aprendizaje no supervisado este es el problema en el que estuvimos trabajando nosotros principalmente y la idea es bastante parecida a la anterior o sea lo que tenemos son datos tenemos datos de entrada que son esencialmente lo mismo que en el aprendizaje supervisado pero no sabemos qué etiquetas asignarle en el ejemplo yo les había puesto uno sabía que lo que estaba buscando eran ondas de densidad acá realmente no sabe qué es lo que está buscando y dentro de este aprendizaje no supervisado aparecen fíjense cómo le gusta a la gente clasificar en en distintas cajas aparecen tres tipos principales de aplicaciones del aprendizaje no supervisado por un lado es este clustering este agrupamiento y la misión principal es encontrar similitudes entre datos sin haber puesto categorías a priori aplicaciones de esto yo les voy a contar aplicaciones en física pero claro gran parte de las aplicaciones están pensadas en términos de problemas computacionales y acá por ejemplo una de las cosas para que se usa es para filtrar spam buscan una vez una vez que toman los datos por ejemplo Google toma los datos de sus usuarios que dicen esto que me llegó ese spam esto que me llegó ese spam juntan todos esos datos se fijan juntan mails y se fijan a ver si hay algún tipo de de características comunes que puedan aparecer y que les permitan agruparlos de distintas maneras y ahora también en esta época particularmente en estos últimos años con Trump se usaba mucho para encontrar fake news porque parece que hay una serie de palabras y de características que tienen las noticias falsas que no suelen tener las verdaderas bueno otro tipo es el llamado asociación donde esencialmente lo que uno está lo que uno quiere es encontrar patrones dentro de los datos y también identificar anomalías dentro de los datos esto se usa para muchas cosas por ejemplo se puede usar cuando uno está haciendo un experimento para descartar puntos que son que están muy fuera del esperado o sea cuando hay algún tipo de ruido extraordinario identificar esos puntos como anomalías y bueno una de las cosas para que se usan para que fue desarrollado es detección de fraudes esto por ejemplo lo usan mucho los bancos cuando hacen que los sistemas analicen por ejemplo las operaciones de una tarjeta de crédito y si aparece una operación que está completamente fuera de lo que es habitual la detectan piensan que puede llegar a ser un fraude y se fijan si tienen que actuar sobre eso y un tercer caso es esto que he llamado reducción dimensional que esencialmente es identificar dentro de un problema cuáles son cuál es la información relevante y cuál es la información irrelevante y para esto uno de los métodos que se han desarrollado es este análisis en términos de componentes principales que para nosotros físicos no es algo demasiado extraño porque bueno porque uno ya en mecánica analítica aprende que es muy importante describir las cosas en términos de las variables más relevantes posibles entre las aplicaciones para reducción dimensional entre los los agrimos más utilizados y el que voy a utilizar para experimentos que les voy a contar son los llamados autocodificadores o autoencoders la idea de un autocodificador es aprender una representación de un conjunto de datos guardando solamente lo que es fundamental y a partir de eso lo que hace este autocodificador es también aprender cuál es la representación más conveniente para poder luego perdón en la redundancia representar la entrada original déjenme que les ponga un ejemplo una de las maneras más sencillas de armar un autocodificador es usando justamente una red neural como las que les comenté que tenga el mismo número de entradas que de salidas y que tenga al menos una capa oculta y la idea es esta la idea es hacer una especie de doble doble embudo si ustedes quieren lo que uno quiere es que uno ponga datos de un lado y del otro lado le devuelva la misma pregunta perdón la misma los mismos datos entonces pero para que esto no sea trivial lo que uno hace es le juega un truco bastante sucio al problema y hace que no pueda transportar todos los datos que tiene por el medio o sea que de alguna manera tenga que comprimir esos datos y perder algún tipo de información porque no puede transportar toda la información de la entrada a la salida entonces ese sería el truco este del embudo entonces lo que tiene que hacer el dato por ejemplo perdón el autocodificador es si tiene algún tipo de imagen en este caso es el ejemplo de este honguito nos tiene que devolver la misma imagen pero como no puede transportar toda la información tiene que encontrar qué es lo fundamental en el caso de este ejemplo lo fundamental está bastante bien representado pierde tonalidades pierde sombras pierde cosas pero esencialmente uno sigue reconociendo la salida como un hongo entonces déjenme que ahora que haga una muy breve brevísima introducción al problema de estudio que les quiero contar todavía más brevísima de por qué llamamos frustrado o qué es lo que llamamos frustrado o por qué llamamos frustrados a estos sistemas y después la aplicación de este autocodificador al problema este en particular bueno lo que estamos buscando es un Hamiltoniano efectivo para uno de los materiales que estamos escribiendo que es este titanato de disprocio el titanato de disprocio está compuesto por dos redes entrelazadas son dos redes pirocloro una en disprocio otra en titanio y bueno hay oxígenos entre medio nosotros estamos interesados en los problemas magnéticos o en la respuesta magnética de este material así que la que nos interesa es la red de los disprocios que son los sitios magnéticamente activos esta es la forma que tiene la pinta que tiene es una red tipo pirocloro o sea lo que son son tetraedros pegados por los vértices y los disprocios están en los vértices de esos tetraedros bueno déjame que diga dos palabras sobre frustración que es lo que llamamos frustración o sea frustración somos científicos que trabajan en Argentina así que frustración conocemos de muchas maneras distintas lo que quiero contarles es que es la frustración en términos de magnetismo se dice que el primero en reconocer como muchas tantas otras cosas en materia condensada el primero en reconocer la importancia de la frustración fue Anderson y que escribió en un pizarrón en Aspen en un curso o una conferencia escribió la frustración es The Name of the Game el primer trabajo uno encuentra de frustración donde se usa la palabra frustración es este trabajo de Toulouse en 1977 en una revista Communication on Physics que no existe más yo creo que duró dos o tres años y desapareció si uno se fija en la cita 3 de este de este trabajo justamente Toulouse dice que la palabra frustración la toma prestada de una de una charla que dio Anderson en 1977 y él se hace esta pregunta esto lo está haciendo en el contexto de los de los vidrios de spin entonces los vidrios de spin son sistemas de spines con desorden entonces él dice quiero distinguir entre lo que el desorden serio y el desorden que no es serio y quiero encontrar una manera de medir el desorden entonces los ejemplos que él discute los hace sobre el sistema más sencillo posible o sea toma una red cuadrada con interacción de a pares tipo Ising dice bueno imagínense que tengo estas configuraciones acá lo que tengo es la red cuadrada los signos más estos quieren decir que tengo una interacción positiva en el J o sea que tengo una interacción ferro y lo que hago es tomo un sitio y al azar o sea tomo un sitio al azar y le pongo le doy vuelta la interacción de ese sitio con los demás ¿cierto? dice este tipo de desorden que estoy mirando vamos a ver que no es lo que voy a llamar desorden serio fíjense que la configuración que yo puedo tener para esta carga serían en este caso puntos azules quiere decir que tengo espinas apuntando para arriba por ejemplo simplemente como todos espinas apuntando para arriba o todos espinas apuntando para abajo minimizo la energía del sistema en este otro me alcanza con la vuelta un spin y vuelvo a encontrar un estado fundamental equivalente rompí la simetría rompí una simetría pero no importa vuelvo a encontrar rompí la simetría traslacional pero sigo encontrando el mismo mínimo de energía entonces dice esto lo voy a catalogar como desorden no serio no fundamental mientras que lo que llamo desorden fundamental va a venir de lo que va a llamar efecto de frustración entonces pone este ejemplo imagínense que la misma red ahora tengo una configuración donde tengo tres j negativos o sea con el más acá tengo un menos adelante o sea tengo tres j ferros y un j antiferro entonces ahí no puedo encontrar ninguna configuración que me minimice porque si pongo este si los pongo todos para arriba a este par no le gusta y si lo pongo para abajo a ese otro par no le gusta así que no hay manera que encuentre la manera de minimizarlo lo siguiente que hace es definirse una manera para medir el grado de frustración y la define en términos del producto de los jotas a través de caminos no quiero entrar en estos detalles pero si a alguien le interesa es un paper que vale la pena mirar entre otras cosas una vez que hace eso se da cuenta que una vez que lo definió en términos de caminos esto es equivalente a propagar ángulos en superficies curvas o no curvas y hace una analogía entre sistemas frustrados magnéticamente o no frustrados con sistemas planos o curvos en el espacio lo otro que hace es darse cuenta que hay distintos tipos de frustración uno es como les digo este que discutimos recién el caso de desorden otro caso de frustración aparece cuando uno tiene más interacciones que son los primeros vecinos en este caso si uno tuviera por ejemplo todas las interacciones antiferro en el cuadrado y además tuviera interacciones en las diagonales fíjense que no importa la configuración que uno piense si los pone obedeciendo los antiferro del cuadrado a las diagonales no le gusta si uno obedece las diagonales al cuadrado no le gusta entonces también este paso de frustrado y el otro caso es el caso puramente geométrico uno puede decir que el anterior también es geométrico pero bueno geométrico en el sentido que aún a primeros vecinos aparece algún tipo de frustración este es el ejemplo que se suele dar para sistemas geométricamente frustrados un triángulo donde tengo todos antiferro entonces si pongo estos dos no importa que haga con los espines siempre hay alguien que se está quejando en términos experimentales por un lado el primer caso es el caso de este desorden que el desorden suele ser no demasiado fácil de controlar experimentalmente y definitivamente no es demasiado fácil de tratar teóricamente el segundo caso no no tiene mayor dificultad teórica si ustedes quieren pero si es muy difícil experimentalmente lograr que un sistema tenga exactamente la misma interacción de primeros vecinos que a segundos vecinos y aún si uno lo consiguiera es muy difícil que ese sistema no se distorsione y rompa esa degeneración inmediatamente así que experimentalmente uno de los sistemas ojo la manera más limpia de lograr frustración es buscar sistemas geométricamente frustrados hay distintos tipos de sistemas geométricamente frustrados como le digo la ventaja es que son sistemas limpios son sistemas sin desorden son sistemas en los cuales aparecen correlaciones fuertes porque tengo muchas interacciones donde se evitan las soluciones triviales porque justamente la frustración hace que los sistemas por ejemplo una solución trivial que sería un ferromagneto un antiferromagneto no minimiza la energía y en distintos materiales acá bueno puse una red de cagomé con triángulos fíjense que en general están construidas a partir de triángulos o sea versiones tridimensionales o bidimensionales de triángulos y acá está justamente la red de la cual les quiero contar que es esta red de piroclor ejemplos de sistemas geométricamente frustrados hay de todo tipo hay hay sólidos hay líquidos hay vidrios hay hielo hay fraccionalización de carga hay fraccionalización de excitaciones hay sistemas creo que hace no tanto hubo un coloquio sobre condensación de voces en sistemas magnéticos o equivalentes hay líquidos de spin clásicos y líquidos cuantos así que es un un área bastante activa en particular el experimento que yo les quiero contar se hizo en titanato de disprocio crecimos cristales con usando estos métodos de zona flotante son tengo que admitir que son cristales que son bastante sencillos de crecer hay cosas muy difíciles esto crecen bastante bien se consiguen fíjense acá hay un ejemplo de un cristal ya cortado este mide 5 milímetros y debe medir 3 o 4 milímetros de diámetro es bastante fácil armar cristales bastante grandes esto sí que es un sistema bastante lindo para estudiar en particular nosotros estamos interesados en hacer neutrones ahora les voy a contar por qué así que crecimos unos cristales con un isótopo del disprocio porque por dos razones una porque el disprocio tiene uno de los isótopos del disprocio que es bastante abundante en forma natural absorbe captura neutrones así que la muestra se vuelve bastante opaca a los neutrones y se calienta enseguida y la otra porque el isótopo que usamos no tiene contribuciones de momento nuclear así que es bien limpio la parte magnética que queremos mirar las interacciones son más chicas son menores que 2 Kelvin los momentos magnéticos son grandes y son este debajo de los 300 Kelvin hay solo dos estados posibles que te pueden excitar así que son pines tipo I pero ¿qué es lo que ocurre? como estamos trabajando a temperaturas tan bajas si bien uno puede hacer muchas cosas al principio modelándolo con interacciones a primeros vecinos y aparte interacciones tipolares porque como les dije el momento magnético es lo que es es muy grande como para que las interacciones tipolares sean importantes si uno quiere empezar a mirar detalles finos lo que necesita es tener un Hamiltoniano efectivo que tenga muchas componentes o sea que incluya no solo las tipolares y primeros vecinos sino que también incluya segundos vecinos y después dos tipos de terceros vecinos ahí la cortamos uno podría pensar cuartos y quintos pero hasta ya terceros vecinos empieza a ser bastante pequeñas las interacciones y alcanza pero como les digo si se fijan en la red tengo unos terceros vecinos por los cuales estoy caminando si ustedes quieren a través de un sitio ocupado y un tercer vecino estoy yendo por este agujero hacia el tercer vecino entonces el problema que nos planteamos es que queríamos determinar para poder entender los experimentos para poder predecir propiedades queríamos determinar este Hamiltoniano ahora esto como ven no es sencillo tengo cinco parámetros que tengo que determinar y bueno en principio uno puede decir bueno este es un problema de ajuste de datos experimentales elegimos para hacer este ajuste este ajuste trabajar con neutrones esto voy a ir muy breve porque imagino que todos ustedes saben saben de esto los neutrones son buenos para trabajar en magnetismo porque como los neutrones tienen momento magnético entonces también interactúan no solo tengo scattering con la parte nuclear sino que también interactúan con la parte magnética este es el ejemplo que ha puesto acá si tengo una superficie hago incidencia de neutrones tengo por un lado el scattering nuclear esto me va a dar en el caso de nuestra muestra picos de Bragg bien definidos pues un cristal muy bien definido después voy a tener otro tipo de eventos que van a venir de esta interacción dipolo-dipolo entre el dipolo el neutrón y el momento magnético esto me va a dar el scattering magnético la penetración aparte es bastante grande así que los neutrones para estudiar sistemas magnéticos son una técnica muy buena en general cuando uno piensa en difracción de neutrones se le aparecen este tipo de imágenes en la cabeza estos patrones estos picos en función del ángulo scattering pero una de las cosas que ha cambiado en los últimos años es que ahora los experimentos el problema no es creo que esto había puesto en el abstract el problema no es solo conseguir los datos sino que hacer con los datos una vez que uno lo consigue por ejemplo el el experimento este que les voy a contar lo hicimos en en Outreach en este sistema Corelli y el sistema este de Corelli lo que tiene es una serie de detectores que lo que permiten es armar un volumen de difracción o sea en en breves segundos uno adquiere un par de terabytes de datos donde uno tiene todos los neutrones que pasaron uno tiene etiquetas temporales para cada uno de los neutrones que llega a estos distintos arreglos de detectores y uno se puede armar acá está cortado ¿no es cierto? le he hecho dos cortes para que se vea mejor lo que tiene es un volumen de difracción cada uno de estos volúmenes está compuesto aproximadamente por 10 a la o sea un millón de píxeles en cada uno de estos volúmenes para cada temperatura para cada campo magnético para cada entonces lo que hicimos fue hacer experimentos a distintas temperaturas y con distintos campos aplicados y para comenzar el ajuste elegimos una temperatura que fuera lo suficientemente alta como para que el sistema estuviera en equilibrio pero lo suficientemente baja como para que hubiera correlaciones importantes queremos detectar la interacción o sea ajustar las interacciones así que necesitamos interacción así que empezamos trabajando a 680 milikelvin esto es si ustedes quieren es bastante bajo pero a su vez los J que estábamos buscando los J principales que estábamos buscando son del orden de un kelvin así que no es demasiado bajo uno de los problemas no resueltos de estos hielo de pines es que se congelan debajo de 600 mil kelvin así que esto es realmente la temperatura más baja la que podíamos trabajar estos son ejemplos bueno de este volumen que les mostré antes y distintos cortes en distintos planos el volumen bueno lo primero que hicimos fue intentar hacer un ajuste si ustedes quieren a la vieja usanza que es bueno agarramos el Hamiltoniano elegimos un punto del espacio de los parámetros es la J1 J2 J3 J3' y D calculamos hacemos una simulación Montecarlo usando Metropolis calculamos lo que uno espera ver para ese conjunto de parámetros y calculas la señal que uno espera ver en los drones y lo compara con los experimentos o sea uno tiene los experimentos uno hace algún tipo de simulación y compara la simulación con los experimentos y luego se define algún tipo de función de costo fíjense que ya la terminología empieza a ser parecida a lo que habíamos estado hablando en Machine Learning me define una función de costo que es esencialmente la diferencia entre el patrón que calculé para mi simulación para un dado punto del espacio de los parámetros y el experimento y lo que hago es intento ir minimizando esa función de costo cambiando moviéndome en el espacio de los parámetros bueno probamos las distintas cosas este descenso de gradiente métodos ligeramente más sofisticados pero en todos los casos nos quedaba un J que estaba muy mal determinado o sea el error en J era parecido a los valores de J así que lo siguiente que hicimos fue esto que en forma poética llamó bandado de Hamiltonianos la idea es la siguiente es lo que uno hace es que se pone una distribución uniforme en el espacio de los parámetros de Hamiltonianos pero no solo permita que se mueva sino que les pone una velocidad que está dado por los gradientes ¿no es cierto? o sea a medida que voy ajustando voy minimizando esta función de costo me aparecen gradientes yo lo que voy a hacer es voy a decir que esos gradientes son como fuerzas y que le imprimen velocidades a mis Hamiltonianos y ahora tengo dos técnicas posibles una es pensar que estos Hamiltonianos son como pájaros y ahora ustedes saben que esto es algo que se estudia en particular mi hermano trabaja en este tipo de problemas de modelado teórico de bandadas donde los pájaros no solamente tienen su propia velocidad sino que miran qué es lo que está pasando alrededor de ellos y con una componente aleatoria o no cambian su velocidad de acuerdo a lo que están haciendo los demás o sea si ven por ejemplo todos los pájaros que están yendo para un lado dicen probablemente haya algo bueno en el lado donde están yendo o haya algo malo en el lado donde están huyendo y eligen ir en la misma dirección y el otro método que uno puede usar es el método de las hormigas pero este no lo usamos pero es otro método que uno puede usar donde lo que uno hace es a medida que se va moviendo va dejando un un camino y cuando otra hormiga encuentra una señal de un camino sigue nuevamente con una componente aleatoria sigue el camino que la otra hormiga sigue acá les pongo un ejemplo esto está sacado de de wikipedia ¿no cierto? de este tipo de de minimización fíjense lo que lo que ocurre es lo siguiente uno tiene inicialmente una distribución homogénea en este espacio de los parámetros y bueno en este caso se ve que son curvas niveles de energía ¿no cierto? y lo que ocurre es que al principio se empiezan a mover y al principio si uno no hubiera tenido este tipo de comportamiento de bandada lo que conseguiría usando métodos gradientes es que las partículas se quedaran atrapadas en mínimos locales pero acá lo que ocurre es que cuando algunos caen en un mínimo local sigue habiendo una fuerza sigue habiendo esta tendencia porque ven que todo lo demás se está haciendo hacia otro lado para no quedarse en ese mínimo local así que al final si bien algunos terminan en algún mínimo local la mayoría de los hamiltonados estos puntos en el espacio de los parámetros terminan en el mínimo global bueno hicimos esto para nuestro problema acá tengo este volumen que es J3' J3 y J2 y acá esto sería como una foto en algún momento de la minimización fíjense que empezamos a tener zonas donde los puntos empiezan a acumularse pero si uno toma muchas fotos va viendo que hay toda una zona en este caso está marcado con esta especie de lengua roja es toda una zona donde aparecen donde se van acumulando estos estos puntos y esa zona sigue estando mal determinada sigue siendo demasiado grande la determinación no es demasiado buena voy a intentar apurar un poquito me parece que capaz que me estoy extendiendo demasiado pero no queda mucho bueno entonces volvimos a nuestros datos experimentales con alguna mirada crítica ¿qué era lo que estaba pasando? bueno uno de los problemas es que tenían ruido eso es algo que suele ocurrir hay ruido en todos lados otro problema es que había datos que faltaban por ejemplo teníamos agujeros porque bien hay partes que están tapadas o hay agujeros y por otro lado teníamos estos picos nucleares de Bragg que no son los que estamos ajustando porque estamos interesados en la parte magnética no en la parte de Bragg entonces la idea fue usar un auto codificador y entonces ahora en lugar de entrenarlo con honguitos lo que hicimos fue entrenarlo a partir de datos de neutrones entonces lo que hicimos fue simular o sea creamos hicimos 8100 este es el número específico no importa hicimos muchos SDQ en el volumen este de los parámetros y lo que hicimos fue pasarlo a través de un de un auto codificador con esta misma idea ¿cierto? lo paso el auto codificador no puede no puede guardar toda la información tiene que quedarse con la cosa más importante uso algún tipo de función de costo en este caso la función de costo que nosotros utilizamos es la diferencia entre el SDQ experimental y el SDQ que da el auto encoder o sea esto sumado al cuadrado y después déjeme que estos detalles los deje para otro momento lo que usamos son dos términos de regularización son dos términos débiles de regularización que tienen que ver con optimizar la manera en la que se ajustan los parámetros pero que no agregan nada al problema en sí por un lado uno pide que los pesos estos se queden más o menos tranquilos y por el otro lado está este problema de lo que es llamada escasez que se pide que sean escasas las representaciones bueno como les decía lo que uno intenta es encontrar un algoritmo que sea eficiente pero que no sea malo entonces lo que uno hace es se fija cuántos nodos necesita utilizar para que el problema esté bien definido pero que sea lo mínimo posible este sería el error en la entropía o sea de nuevo una medida de cuán parecidas son lo que sale el autoencoder con lo que puse como datos y fíjense que a partir cuando la red tiene a partir de 30 nodos la red ya es bastante buena entonces una vez que entregamos ese autocodificador lo que hicimos fue pasarle los datos experimentales cuando pasamos los datos experimentales esto es lo que sale a partir del autocod fíjense que efectivamente lo que hace es se saca de encima los tipos de brag y los agujeros también desaparecen y una vez que uno lo lo entrenó es bastante robusto acá fíjense tengo tres casos distintos de los mismos datos experimentales por un lado el dato perfectamente crudo fíjense que acá tengo estas rayas son las líneas de aluminio del tacho donde tenía puesta la muestra para que estuviera fría que eso es una morfa así que tiene líneas amorfas de aluminio uno lo que puede hacer es restarle el background estos datos que les voy a mostrar acá con el background restado o lo otro que voy a hacer es enmascarar estas líneas y fíjense que cuando uno pasa cualquiera de estas tres instancias experimentales las pasa por el autocodificador lo que obtiene son datos que son esencialmente inextinguidos entonces ahora lo que volvemos a hacer el ajuste y acá volvemos entonces ahora esto era la función de costo que tenía antes la diferencia entre lo simulado y lo experimental y eso me daba estos mínimos bastante chatos y hacía que no fuera que no estuviera bien determinado en este caso le estoy poniendo como ejemplo J2 que no estuviera J2 bien determinado ahora si comparo no con los datos experimentales sino con los datos que pasé por el filtro fíjense que el mínimo ya queda mucho mejor definido pero la idea que tuvimos fue no solo utilizar este este tipo de costo a partir de los datos filtrados sino usar las representaciones en el espacio ese latente en el espacio dimensional de los de los nodos y usar eso como un peso o sea ahora yo sé que una configuración en particular experimental me va a dar determinados pesos en distintos nodos y lo que uso son ese vector de nodos fíjense que está sumado sobre el número de nodos para calcularme un costo y fíjense que en ese caso obtengo un mínimo todavía mejor determinado esto es lo que ocurre en el volumen acá tengo J2 J3 y J3' siempre uso ejemplos tridimensionales porque en 5 dimensiones no los puedo graficar y tampoco podríamos entender demasiado pero bueno todo lo que les digo obviamente se extiende a las 5 dimensiones del problema que estábamos mirando esta parte celeste sería la zona donde quedaban los jamitonianos antes esta parte más oscurita es la zona donde quedan los jamitonianos una vez que usamos el filtrado con el autocodificador bueno ¿cuán bueno es el ajuste? una vez que tomo esos esos parámetros me reconstruyo el SDQ me fijo ¿cuán bueno es el ajuste? estos son los datos experimentales esto lo que sale del codificador y este es el ajuste fíjense que el ajuste es muy bueno comparado con los datos codificados déjenme que diga una cosa antes de pasar a lo siguiente ¿qué es lo siguiente? a alguien puede no gustarle la idea de agarrar datos y pasarlos por un autocodificador pero una de las cosas importantes de este problema es que una vez que yo llegué a mis datos óptimos perdón a mis parámetros óptimos ya no me importa la manera en que llegué a ellos ahora puedo comparar directamente las simulaciones que yo hago y las predicciones de mi modelo las puedo comparar directamente con los datos experimentales y puedo decidir cuán bueno o malo es el Hamiltoniano efectivo que tengo no importa la manera en que llegué a ese Hamiltoniano efectivo lo que me importa es saber si ese Hamiltoniano efectivo es bueno o malo en particular ya les digo el método para llegar a ese Hamiltoniano efectivo yo creo que vale la pena pero a fin de cuentas termina siendo no demasiado no es determinante la manera en que llegué a ellos bueno una de las cosas interesantes este es como un extra que nos da haber usado este autocodificador es que ahora uno puede como uno si uno dijera abrir el capot y fijarse qué es lo que pasó adentro de esa red y estos serían los 30 nodos y lo que uno encuentra es a qué se entrenó cada uno de los nodos qué es lo que se entrenó para detectar lo que encontramos es que esos 30 nodos cada uno de los nodos intenta identificar un patrón de difracción distinto y los datos experimentales son siempre una combinación de esos patrones experimentales o sea lo que nos dan lo que nos da este autocodificador es una especie de alfabeto para escribir patrones de difracción de neutrones uno puede ir un paso más allá y preguntarse bueno ahora lo que quiero es encontrarme un Hamiltoniano que me dé un sistema que tenga una combinación del patrón uno con el patrón cinco con el patrón quince entonces ahora fíjense para cada uno de los patrones uno puede armarse un mapa en el espacio de los parámetros que me diga en qué lugares es favorable encontrar para qué J3 o en este paso J3 J3' para qué valores J3 y J3' encuentro por ejemplo el patrón uno o para qué valores encuentro el patrón dos ahora puedo hacer combinaciones de estos y diseñar si ustedes quieren sistemas de forma teórica por supuesto no experimental sistemas que se buscan bueno ya casi termino el ajuste lo hicimos con neutrones pero por supuesto que uno puede extenderlo y agregar más experimentos así que por ejemplo si una obra toma al problema y le agrega el ajuste a la capacidad calorífica ahora me aparece otra función de costo asociada a la capacidad calorífica y puedo ir agregando distintas combinaciones y minimizar en forma conjunta las distintas observaciones experimentales y eso me va llevando desde este celeste hasta este azul hasta este negro fíjense que ahora tengo esta especie de agujita en este espacio tridimensional de las fases donde los jamintonianos ajustan muy bien a mis datos experimentales entonces está cada vez mejor determinado y ahora lo que puedo hacer es comparar las predicciones de mi jamintoniano efectivo en situaciones en las cuales no usé el ajuste ¿no es cierto? la idea de todos estos métodos era una vez que tengo el ajuste quiero comparar con casos en los cuales no ajusté esto es esto son varias comparaciones por ejemplo miro la magnetización en función del campo acá están en puntos los datos experimentales en líneas lo que me da el ajuste acá tengo la susceptibilidad en función de temperatura para distintas condiciones cero fill cooling o fill cooling de nuevo los puntos son experimentos las líneas son el sistema y acá tengo difracción de neutrones para condiciones en las cuales no hice el ajuste acá tengo por ejemplo para 680 mil Kelvin pero con un campo aplicado a la izquierda son los datos experimentales a la derecha los datos de la simulación con los parámetros óptimos acá tengo a 0,6 Tesla y acá tenemos a 100 mil Kelvin a 0 Tesla y a 900 mil Kelvin y 0,2 Tesla como ven el ajuste en todos los casos es muy bueno entonces lo que nos permitió este método es encontrar un Hamiltoniano efectivo que nos da descripciones muy precisas del sistema que estamos mirando pero además nos permite explorar sistemas parecidos al sistema que estamos mirando esto que les muestro acá es un diagrama de fases si ustedes quieren en función de J3 y J3' el punto este verde es donde está el el este citanato de disprocio pero alrededor de este punto y esto tiene que ver con el hecho que es un sistema frustrado encontramos que pequeñas variaciones de J3 y J3' hacen que aparezcan distintas fases caracterizadas por ejemplo por neutrones ¿no es cierto? tengo todos estos distintos colores fíjense cada uno de estos puntos acá corresponden a distintos patrones o sea que el sistema que estoy mirando al estar frustrado está en una zona donde ligeras variaciones lo pueden llevar o sea es una zona muy susceptible una zona del espacio de los parámetros que es muy susceptible que ligeras variaciones lo puede llevar para distintos lados lo último que les quiero agregar de esto si quieren después lo podemos discutir mejor es que la manera en la que están determinados estas fases es utilizando otra técnica de Machine Learning que es la que les había dicho de de Clustering o sea lo que hicimos fue agarramos esos 8100 Hamiltonianos que habíamos simulado calculamos los patrones de difracción y usamos estas técnicas de Clustering para que encuentre distintas zonas donde los patrones fueran idénticos o sea esta parte naranja no la encontramos nosotros buscando punto por punto sino que el algoritmo encontró en qué zonas apareciera uno de estos patrones bueno conclusiones y perspectivas la idea de este coloquio espero no haberme extendido demasiado era contarles un poco algunos darles una idea muy somera muy a partir de lo que puede hablar un físico experimental de alguna de estas técnicas de Machine Learning son técnicas que estamos utilizando cada vez más que aparecen en distintos problemas si uno busca en la literatura encuentra casos de física experimental física teórica acá les pongo partículas cosmología computación cuántica yo creo que el año pasado hubo un coloquio en química cuántica donde usaban Machine Learning creo que de Adrián y es un área que tiene por un lado grandes perspectivas déjame que les doy ya para cerrar completamente dos citas una es de este review of modern physics que dice que la situación de Machine Learning en este momento de alguna manera ellos la comparan con la situación de la física a pequeña escala antes que se desarrollara la mecánica cuántica o sea dice que lo que hay es muchísimas observaciones experimentales estas son observaciones experimentales dentro del área de Machine Learning ¿no es cierto? o sea esto en cuanto no a los usos sino en cuanto a la fundamentación de las técnicas que se usan también de la teoría de las técnicas y que ellos lo ven como algo positivo en el sentido que es un área en el cual vale la pena involucrarse y donde es necesario involucrarse para encontrar rigor o sea además de tener este enfoque completamente pragmático y utilitario es bueno es conveniente que haya enfoques más rigurosos y de hecho en un artículo de Science del anteaño justamente algunos de los expertos de Machine Learning se quejan de algún tipo de ambiente que se está creando de Machine Learning en el cual la gente que trabaja en esto trabaja de una manera que ellos dicen que es bastante parecida a la alquimia medieval donde la gente usa fórmulas mágicas y folclore para guiarse en lugar de desarrollos rigurosos sobre el problema yo creo que la conclusión final es que es un buen momento para hacer cosas de Machine Learning en términos pragmáticos o sea en términos de a mí los problemas que me interesan siguen siendo problemas de materia condensada pero entiendo que de la misma manera que en algún momento resultaba interesante aprender cómo hacer una simulación Monte Carlo para comparar con algunos experimentos pareciera que ahora es un buen momento para aprender cómo hacer algún tipo de Machine Learning para comparar con algunos experimentos o con teoría y por el otro lado parece ser también un buen momento para la gente que le interesa el problema en términos de la física estadística de lo que es el problema de Machine Learning es un buen momento para estudiarlo así que bueno muchas gracias por la atención y escucho su pregunta muchas gracias a vos Santiago la verdad que súper interesante un montón de condimentos de como vos marcás un mundo enorme de preguntas que se están abriendo hay un montón de personas que mientras empezaste el seminario saludaron por el YouTube entre ellos Elía Peta Santa Pablo Valenzuela Marco Saraceno Celia Saragobi Andrea Bragas Esteban Calceta Diego Vizñaki Santiago Jailman Gabriel Pagola y Nicolás Vázquez no sé si hay mira si ya hay una pregunta acá adentro así que antes de dar lugar a las del YouTube empezamos por acá ¿Yo? ¿Cristian? Y Gaby Hola ¿Qué tal? Bueno Muy interesante Santiago ahora a mí quizás hay algo que se me escapó o no pero yo creo que esto es como una técnica súper interesante para ajustar datos muy difíciles de ajustar de otra manera ahora que sea materia condensada o no me parece que es como o sea vos tenés los datos una función de ajuste teniendo todos los mejores parámetros y es una manera de notar o sea vengan de un trinidad o ¿no? es como algo súper genérico Sí, sí, sí que es súper genérico seguro pero yo te diría que es más que ajustar datos porque sí, perdón No, no, está bien Ah te decía que es más que ajustar datos porque fíjate por ejemplo al final aunque no lo discutí demasiado largo lo que hicimos fue armarnos el diagrama de fases a partir de de otro otro algoritmo de Machine Learning o sea en lugar de estar nosotros buscando abriendo cada uno o sea haciendo las simulaciones abriendo cada uno de los puntos y fijándonos en qué lugar cambiaba de un patrón al siguiente automáticamente el sistema fue recorriendo el espacio de los parámetros y fijándose en qué lugar encontraba cada una de las fases claro o sea es una forma de ajustar datos digamos sí sí es una forma de ajustar datos pero también encontrar la función una metodología de ajuste genérica para un problema digamos sí claro eso es otro que te decía encontrar patrones encontrar patrones identificar anomalías este exacto de hecho bueno sí, sí es súper general de hecho fíjate los ejemplos yo ponía al principio son ejemplos que tienen que ver con determinación de imágenes con determinación de fraude financiero o sea yo diría que es al revés que este es uno de los casos en los cuales la gente lo está usando en áreas súper diversas y no hay no hay tanto que uno esté haciendo en la ciencia más dura claro no, bueno y después otra pregunta nada que ver pero te lo digo a ver si lo podés resumir en dos palabras porque imagino que es un mundo pero y nada pero cuando vos hablaste del tercer método de castigo no termino esto también es un método de castigo digamos de alguna manera vos tenés esta función o sea ¿cuál es la diferencia conceptual entre esto donde vos le enseñás y tenés una función de peso a la cual digamos que dependiendo del tamaño que sea ese error vas modificando los parámetros respecto del tercer método del que hablaste que había como una especie de castigo no sé hablaste de un castigo vos te quedaste con lo del castigo no, no que me pareció que este también era un método de castigo en un punto sí, bueno más que si querés en estos casos más que el castigo lo que uno se fija es va optimizado en función del costo lo que le pide es que vaya reduciendo ese costo y de hecho estos métodos que le llaman de backpropagation son distintas maneras en las que uno va cambiando esos parámetros para que optimice la manera en la que esos costos se minimizan en el otro caso vos lo que haces es o sea conceptualmente no es tan distinto lo que haces es que el sistema ejecute las tareas y después analizás cuán bien están ejecutadas pero ¿conceptualmente para analizar eso no es una función de costo lo que analiza cuán bien están ahí es donde me pierdo la diferencia ¿cómo analizás si están bien? habrá una función de costo también pero no sé claro bueno justamente el problema si querés es de qué manera definiste la función de costo la manera en la que distinguís entre el supervisado y este prueba y error es la manera en la que definiste esta función de costo hay una pregunta de Silvina Ponce Hola bueno muchas gracias me encantó el coloquio muy interesante te voy a hacer una pregunta de la parte que es menos machine learning que es la bandada me interesaba saber vos decís que es como que los parámetros vos estás mirando en el espacio de los parámetros y los puntos es como si fueran estos pájaros de la bandada que van mirando a los otros parámetros como se mueven no solamente sus propios tipes dicen sino también el de los otros miran a todos o miran dentro de una cierta distancia este y cómo es que se mueven después se mueven con la velocidad de los otros todo eso eso son todas son todas cosas que uno este va cambiando a medida o sea todas las variables que vos dijiste son posibles es posible hacer que los mire a todos es posible definirse un radio de corte y decir que mire solo dentro de ese radio de corte es posible que sea determinista es posible que sea al azar lo que uno va haciendo es va cambiando distintas va probando distintas a ver cuál es la que la que funciona mejor pero son todas son posibles en este caso y cuál le funcionó nosotros usamos con un radio de corte solo por un problema de optimización en términos de tiempo porque si le pones un radio de corte tenés que hacer menos cuentas que si estás mirándolos a todos y el radio de corte lo determinado de modo tal se tiene que ver de alguna manera con cómo están distribuidos tus mínimos locales si tus mínimos locales están muy cerca alcanza con un radio de corte chico para que para que los evite así que son pequeños parámetros que uno va probando claro pero vos no lo sabes a priori lo podés ir cambiando pero lo podés ir cambiando a medida que vas haciendo el algoritmo o no? claro porque por ejemplo tal cual vos empezás a ponerlo con un radio de corte chico y te fijás y por ejemplo lo que podés llegar a encontrar es que se queda el sistema en dos o tres mínimos entonces vos podés ir aumentando esto fue lo que nos pasaba entonces fuimos aumentando el radio de corte hasta que desaparecieron hasta que se unificaron los mínimos o sea desaparecieron algunos de esos mínimos ok bueno de hecho lo siguiente que hay que hacer es o sea el siguiente paso a este es hacer que el sistema mismo optimice hacer que haya un entrenamiento del ajuste de de optimización de como se llama de este particle swarm optimización o sea como pasar el algoritmo de optimización por el periodo de aprendizaje de alguna forma aprender la optimización hacer que el sistema aprenda esos parámetros que estamos diciendo que los aprenda el sistema solo ese es el siguiente paso pero y te parece que eso sería independiente de lo que vos querés optimizar o sea podrías optimizar método de optimización independientemente del problema que querés optimizar no justamente siempre tenés que entrenarlo en problemas similares sí sí porque puede ser muy distinto porque justamente ya te digo por ejemplo para poner el ejemplo de radio de corte radio de corte tiene que ver con la distribución de tus mínimos locales así que si lo agarrás en otro sistema que por ejemplo no tiene mínimos locales bueno ni siquiera el radio de corte es cero bueno gracias muy linda charla Santiago por el YouTube Kenneth Rueda preguntaba sobre la parte de superconductividad que contaste al principio si con la imagen como parámetro si usan la imagen como parámetro de entrada o extraen los parámetros numéricos de la imagen para otro tipo de red no la entrada son los píxeles ahí estoy buscando la entrada son efectivamente los píxeles es esto de acá la entrada si querés el tamaño de la red de entrada es el tamaño del número de píxeles que tienen en la en la imagen de ese TV Ezequiel Galper pregunta otra cosa no sé si al final y pregunta si es muy alto el costo computacional del método de la bandada de Hamiltonianos y si es mucho mejor que por ejemplo agregarle momento al gradient descent no el costo computacional no es demasiado alto no es demasiado alto está bien pero para para agregarte a eso la diferencia con usar solo el del gradient descent con momento este es solo en términos de de optimización o sea en los dos casos funciona pero en este caso se reducía bastante los tiempos cuando usábamos este método de promediado que si era solamente ese con momento y había mínimos que no desaparecían si uno no usaba estos radios de corte de promediado también por el youtube Juan Villa pregunta ¿el autoencoder se utilizó como filtro nada más o los pesos del espacio latente se usaron para ajustar los parámetros en el hamiltoniano? las dos cosas esto es esto de acá si usamos como filtro pero después vimos que efectivamente los pesos en el espacio latente eran todavía una medida mejor si se fijan los tres estos tres el primero era comparado con los experimentales el segundo era usando como filtro y el tercero el costo es sobre justamente sobre los pesos en el espacio latente y ese es el que resultó siendo el mejor el que da el mínimo mejor definido era el que hacíamos los pesos sobre el espacio latente mira también en el chat de youtube que había saludado antes y yo me salte su saludo hacia el final Rubén Vett te dice excelente Santiago muy buena la charla como siempre gracias y Pablo Valenzuela que también saluda pregunta lo siguiente usando cuando usas los autoencoders obtenés una representación de baja dimensión que te permite de alguna manera codificar tu espacio de fases ¿cómo sabés si la representación que usaste es óptima? y yo te voy a hacer otra pregunta que me está muy relacionada con eso voy a aprovechar este momento que vos siempre hablaste como que decías que esto es una simulación y viniendo del mundo de la computación y la simulación cuántica como preguntaba como vos llegás a un hamiltoniano pero si qué tan parecido es ese hamiltoniano a algo que vos hubieses dicho tiene sentido físico o aquel resultado al que llegás te dice es algo que tiene sentido por la simulación y porque te permite recrear bien un espacio de fases o también te da información sobre la física subyacente bien bárbaro empiezo con la de Pablo la respuesta es la pregunta era si uno sabe que es óptima efectivamente no es óptima la que nosotros encontramos no es óptima lo siguiente que uno tendría que hacer es y esto esto está relacionado con estos métodos de encontrar las que yo decía que es parecido a lo del mecánico de encontrar las componentes principales o sea la pregunta es de nuevo hablando siempre como físicos esta base que encontramos hasta qué punto son ortogonales los elementos de esta base y si la puse puse acá la figura no sé si es fácil verlo pero si si uno lo mira con algo de cuidado se da cuenta que hay patrones que son bastante parecidos entre sí y que ocurren en zonas bastante parecidas o sea ese sería el siguiente paso que uno tendría que hacer tendría que agarrar este codificador autocodificador y optimizarlo en términos de las representaciones pero eso nosotros no lo hicimos todavía es parte de lo siguiente intentar no solo encontrar estas que ya te digo estas vinieron solas sin ningún esfuerzo sino ahora agarrar estas y de alguna manera diagonalizarlos digamos encontrar cuáles son las opciones y respecto a tu pregunta la de hasta qué punto claro justamente cuando uno termina con estos parámetros ahora uno puede usar su criterio físico y decir bueno hasta qué punto esto tiene sentido efectivamente uno los mira y compara con lo que uno sabe del material estos J no son J completamente arbitrales entonces uno tiene una especie de reglas entre comillas termodinámicas que uno espera que ocurran por ejemplo sería absurdo en este tipo de sistemas encontrar que una interacción en terceros vecinos es más grande que una interacción en segundos o que una interacción en primeros y también la interacción por ejemplo J3' y J3 ambas uno en principio vienen a partir de algo que tiene que ver con cuál es el overlap de las funciones de onda que entre esos sitios ¿no es cierto? que están aparte mediados por los oxígenos pero no entonces uno puede mirarlas y decir bueno a ver estos J tienen sentido con lo que yo esperaba y bueno efectivamente andan creo que en ningún momento puse a los 5 J explícitamente ¿no es cierto? y por ejemplo el último D de alguna manera era una trampa que estamos haciendo al algoritmo porque D que es la interacción dipolar está perfectamente determinada porque la interacción dipolar está dada por el tamaño de los momentos y la distancia entre los momentos que es el parámetro de red así que era una trampa si este ajuste nos daba un D cualquiera tal vez servía como una representación empírica pero definitivamente no estaba dando mucha información sobre el sistema en sí o sea la respuesta es que nos dio un D correcto ok tengo dos preguntas sobre el mismo punto que fue lo que más me llamó la atención esto de minimizar el número de nodos vos mostrabas cómo iban encontrando convergiendo en 30 y de hecho esa convergencia en 30 se sostiene en el sentido de que aumentar el número de nodos no mejora la sensación que parece transmitir para alguien que no trabaja en esto es que encontraste una base que tiene toda la información y que agregar más nodos no te permite mejorar la descripción del sistema la pregunta es si ese es el caso y si entendemos por qué está en ese valor la cota no podemos bajar de ahí justamente esta pregunta que vos haces es bastante parecida a la pregunta que decía Pablo de alguna manera lo que uno no sabe esto lo que te dice es que efectivamente seguro que no necesitas más de 30 de hecho cuando lo miramos resultó que ni siquiera era una codificación óptima así que probablemente menos con menos también hubiera funcionado ok y en este sentido cuando vos mostrás cómo se produce el número de nodos me hace pensar en estimadores suficientes en el sentido estadístico de tenés un conjunto de variables aleatorias y buscás un estimador que sea exhaustivo en saber todo lo que hace falta saber para poder después dar con por ejemplo los parámetros de una distribución ¿hay algo en este proceso que tome esas ideas de estimadores suficientes de distribuciones para condensar información en nodos que después se puede replicar? sí 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 pero yo tengo que admitir que yo no lo sé bien digamos son todas ¿cómo se diría? son cosas que se van agregando que mejoran la manera en la que uno optimiza pero yo no soy un experto y todavía no te puedo dar una respuesta técnica clara en parte fíjate que para agregarte esto estos términos de regularización que estamos usando van en esa dirección claro lo que fíjate por ejemplo el término este de escasez esencialmente lo que está intentando es privilegiar los casos en los cuales el menor número de de nodos está excitado o sea ponle vos pusiste 30 pero estos términos intentan que vos intentes excitar lo menos posible justamente para ir reduciendo el número ok gracias bueno creo que con eso te agradecemos de vuelta Santiago voy a sacar tu pantalla un segundo para denunciar el próximo coloco muchas gracias la verdad que completísimo las preguntas también súper claras la semana que viene seguimos con Adriana Márquez profesora en nuestro departamento de física e investigadora en el instituto de física del plasma en la facultad también y va a hablar sobre tratamiento de superficies por plasma aplicaciones a remediación de aguas y en la industria del gas y del petróleo así que la semana que viene nos vemos con el coloquio Adriana muchas gracias y hasta luego gracias bueno Gracias.